Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero que haga lo de tiburón, que se encienda dos segundos, luego un segundo, luego un medio segundo, luego un cuarto segundo y ya no más. Tengo que crear una variable, eso es así, que es el tiempo. Tengo que crear una variable numérica. ¿Lo vais a hacer conmigo? Pues entonces me voy esperando. Otra vez, lo del tiburón, vale. Tengo que crear una variable, me voy a variable. Que es el variable número. Le doy. ¿Y qué nombre le pongo? T de tiempo. Los programadores intentamos no escribir mucho. T mejor que tiempo. Aceptar, minúscula. Y ahora lo primero que hago es, aquí en el bucle, establecer t como dos mil. Que van a ser dos mil milisegundos. ¿Vale? Todo esto que tengo hecho ya, me lo quito de en medio. O sea, no lo... Esto es como cuando se cocina, que dice esto, lo hace y lo aparta. Pues eso. Lo dejo aquí. ¿Vale? Y ahora... Control. Repetir mientras. ¿Cuál es la condición y dónde están las condiciones? Las condiciones están en lógica. Y en lógica pongo este azul oscuro, no este azul claro. Este azul oscuro lo arrastro aquí. Mientras que la variable t sea mayor o igual que el número, lo saco de matemáticas, 250, ¿qué tengo que hacer? Esto. Y al final, ¿qué hago? Para que la variable 3 vaya cambiando, tengo que cambiar el valor de la variable t. Me voy a variable, establecerte en... Matemáticas. ¿Las matemáticas no valen para nada? No, ni nada. Establecerte en... T, otra vez... ¡Uy, qué pesado, profe! Dividido 2. Yo sé en qué os vais a equivocar. ¿En qué os vais a equivocar? Como no lo puedo probar, no os lo puedo enseñar, pero yo os aseguro que funciona. ¿Por qué? Porque yo soy un monstruo. Me sale todo bien. Todo menos lo que tenga que ver con el 14 de febrero me sale bien. A mí no me va, no importa. Para el vídeo os dejo el código ahí.